El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, habló sobre la determinación de una muerte accidental que se tomó en el caso de Dulce Marina, una joven de 14 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco en Ciudad del Maíz. El mensaje es para la ciudad en general de que las determinaciones en este tipo de eventos las toman expertos, peritos, policía de investigación, que han realizado su labor en relación al hallazgo, al lugar de los hechos, a los resultados de la necropsia, en las que incluso tu servidor, si bien es cierto, soy abogado, no soy experto en materia de salud, en medicina legal, incluso es muy diferente a la salud que realiza un médico en medicina legal, y eso es para nosotros lo que vale. En ese sentido, criticó la postura de las autoridades municipales al asegurar que se trata de un feminicidio cuando no se tienen las pruebas que así lo indiquen. Para nosotros lo que vamos a demostrar, está integrado dentro de la carpeta de investigación y responsable el actuar de algunas autoridades municipales en estar realizando también estos actos, muy válido el apoyo que se realiza, sin embargo, desconozco cuáles son los datos de prueba que tenga incluso la presidenta municipal de Ciudad del Maíz para realizar este tipo de aseveraciones, que estamos en presencia de un feminicidio, no estamos en presencia de un hecho. Por ello, dejó entrever que pudiera realizarse una investigación sobre las aseveraciones que las autoridades del municipio han vertido sobre el tema, pero no es la prioridad. Tendríamos que analizar esa apología, sin embargo, recordemos que las presidencias municipales son los primeros responsables en responderle a la ciudadanía, pero responderle con hechos, con prevención, no con este tipo de actuar en el que se están generando acciones. Te digo, muy válido la manifestación de la sociedad en exigir, pero como lo he reiterado en este caso, no hay ningún, desde mi punto de vista, un hecho delictivo en el que hubiera participado, se le pudiera atribuir a una tercera persona. Por otro lado, Ruiz Contreras adelantó que en los próximos días se sostendrá una reunión más con la familia de Dulce Marina, para detallar cómo se suscitaron los hechos que derivaron en la muerte de la menor. El próximo 11 de mayo tendremos una reunión nuevamente en conjunto con CEAP, la familia, Fiscalía, para ilustrar gráficamente qué pasó, todo el paso a paso, momento a momento qué pasó, para descartar cualquier duda que pudiera generarse. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.